Hermosuras, bienvenidos a su casa. Bendiciones que estén muy bien con la gracia de Dios. Gracias por venir. Su casa, mi casa, mi casa, su casa, manualidades y más con bilches. Bueno, mis amores, aquí les voy a poner lo que vamos a necesitar. Como miran, son dos aros, flores, fonds, cinturones de plástico, flores eternas, nuestra pistolita de silicona como siempre, pinzitas y lo que necesitemos por ahí lo agarramos. Bueno, como ven, en esta parte lo que voy a hacer es sujetar dos ramos para no destriparlos, dos ramos con un cinturoncito de plástico. Lo amarramos y lo apretamos bien bien para que nos quede bien. Vamos a utilizar una parte de fonds para pegárselo en la parte de enfrente de nuestras flores. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poner nuestras flores eternas, las flores de listón. Si usted sabe hacerlas, perfecto. Si no, yo tengo unos videos más abajo donde ustedes pueden mirar cómo hacer una rosa eterna. Y aquí pues vamos a asegurar bien nuestro fonds con nuestras flores bien amarraditas con un cinturón. Como ven, hasta con los dientes yo me sirvo aparte las pinzas. Bueno, aquí pongo el ramo sobre el aro. Discúlpenme, pero no grabé esta parte donde pongo los dos aros y el fonds, pero lo introduzco, uno de ellos lo abro, lo corto a la mitad y lo introduzco entre el fonds. Y el otro solamente le hago un orificio al fonds. Ahí lo meto y lo pego muy bien con silicona caliente. Inclusive ya había empezado a pegar mis flores y no grabé, no grabé. Perdón, perdón, pero voy a tratar de no cometer estos pequeños errores. Entonces, gracias por perdonármela por hoy. Gracias, gracias. Bueno, mis amores, aquí como ven, lo que hice fue cortar un ramo de las florecitas de estas que son lavender para ponerle alrededor del fonds. Para poner en el centro de esta parte baja, vamos a poner un florerito, no un florerito, una base, un candelabro con una vela más bien. Ahí como ven, voy a empezar a ponerle esta hojita verde. Esta hojita verde se llama leather. Esta se la van poniendo alrededor. Si quieren, le pueden poner el tanto que puse yo, pero si no, pueden poner más o pueden poner menos. Como ustedes gusten, mis amores, al cabo la decoración la van a hacer ustedes. Yo solo les doy la idea y ustedes la ejecutan. Miren, ahí ya va tomando forma nuestro centro de mesa. En la parte de atrás, si miraron, no tiene, este, se mira feo porque se miran los cinturones, se mira el poco gluqueche, pero ahí le vamos a poner flores. En esta parte de abajo puse la primer flor en medio, pero la vamos a quitar porque ahí es donde vamos a poner nuestro candelabro. La pongo para que me dé el espacio que yo necesito. Ahora le voy a poner florecitas alrededor de la flor central para que se mire muy bonito nuestro centro de mesa. Como pueden ver, pues ahí vamos, ahí vamos trabajando lentos, pero con calma. Lentos, pero bien. Bueno, mis amores, platíquenme de dónde me miran, este, qué hacen, este, si les gustan mis cosas que hago, las manualidades que hago. Si no les gusta, por qué razón, acepto críticas, pero buenas. Inclusive, este, si quieren algo que yo les haga y lo puedo hacer, yo se los puedo recrear, pero díganme algo. Bueno, como ven aquí, ya quite la flor. Estoy poniendo la basecita, es un, pues yo digo un candelabro, pero son unos vasos que venden en el Dollar Tree. Ahí pueden comprar esos vasos, vienen 5 por 1.25. Igualmente, los cinturoncitos vienen 60 por 1.25. Ahí pueden comprarlos en el Dollar Tree. Y pues se van a ahorrar porque es una tienda económica. No digamos que tiene calidad, pero sí hay algunas cosas muy buenas. Miren, aquí yo le voy a poner una mariposa. Por si el team o el tema de la niña es mariposas, pues ya le pusimos una mariposita. La mariposita se la podemos poner ahí en el fierro o sobre las flores o a donde usted le dé la gana a mi vida. Bueno, aquí ya la estoy pegando y como ven, pues ahí nos va quedando nuestro centro de mesa. ¿Qué utilizamos? Flores eternas. Flores hechas con listón que usted puede hacer. Bueno, mire corazón, yo voy a utilizar este candelabro que también lo compré en el Dollar Tree. Ustedes pueden ir y pueden encontrar, hay blancos, pero yo no encontré. Pero hay blanco, negro, dorado y plateado. Y también por 1.25 se lo pueden traer. Y miren, esto le da una altura buena. Escogen de los grandes porque el platito de abajo lo tiene más grandote. Entonces se sostiene mejor nuestro centro de mesa paradito. Como miran, aquí ando batallando porque no quiero que se me vaya a caer porque si se me cae, le doy en la malla y se destripa todo. Bueno, aquí le ando cortando el papelito para que no se mire mal. Y pues, este, ahora van a ver que está quedando mucho mejor. Vean, yo en la parte de arriba le puse 5 flores. En total se va a llevar como unas 15, 15, 16 florecitas. Porque recuerden, todavía le vamos a poner en la parte de atrás donde está aquí, pelona aquí, miren, pelona. Que se mira mal porque tiene los plásticos. Pero ahí le vamos a cubrir, le vamos a cubrir, miren, con las florecitas que hicimos de listón. Ahí va quedando nuestro centro de mesa. Mis amores, por favor, denle dedito arriba, suscríbanse al canal, compartan el video. Y pues, este, denle dedito, ya dije, pero denle dedito otra vez. Y este, y pues, pues este, aquí voy a tratar de hacerle algunas cositas que les gusten. Como les dije, si quieren algo que, que este, que les haga, este, escríbanme. Yo leo sus mensajes, si no lo leo pronto, lo leo después, porque a veces no puedo. Pero yo trato de hacerle sus cosas. Bueno, mis amores, aquí ya casi está nuestro centro de mesa. Así que estamos alistando para ya ponerlo en nuestra mesa de presentación. Nuevamente, corazones, les pido de favor, denle dedito arriba, suscríbase al canal, comparta el video. Y pues, nos vemos a la próxima. Chao, Dios me los bendice. Y pues, aquí va quedando. Y ya se los voy a ir a poner a la mesa de presentación. Mis amores, nuevamente, Dios me los bendice. Les deseo muchas bendiciones. Que estén súper bien. Y miren, aquí quedó. Como dice Vilches, si solo vienes a criticar, escuchala por allá. Chao. Chao. Hazlo, te va a gustar. Hazlo.